Hola Me metió mi número y pues yo como que no se lo quería dar Pues sí, o sea, yo le dije, ¿por qué no? Se lo di, estaba soltera You know, but because the mom, Mexican, I like to be me, baby Mexican too I come here with my friends like, oh, I know my friend, I will ask her to come here to hang out together And she hang out there and all my friends say, oh, it looks like Arabic girls, yeah, she's good, yeah, she's beautiful Yeah, she always do the best, you know, and I told her, don't be Muslim because you love me, no, no, I respect Tiene tres meses, tiene tres meses, se llama Nayar Mossad Mohamed Hassanat Khan Acosturadas a cero alcohol, pues nosotros Se, se lo definitivamente se abaricó, no fiestas, bueno así que pues yo al menos yo estaba acostumbrada a eso, o sea ¿Y cómo le has hecho? Pues, pues, bueno, fue porque lo quiero, ¿no? She's, I think, she's good, yeah, you know what I mean, yeah I think, she's good, yeah Yeah Sorry No 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 Gracias.